Si definitivamente padecen más adelante de enfermedades como diabetes, hipertensión, infecciones bucales y todo, destinarán a lo mejor una parte de su tiempo. Pero son meramente informativos estos programas. No, no, para nada, para nada. O sea, voy a comer. Mira, te platico rápidamente. En coordinación con la Universidad Veracruzana, tenemos derivado de una firma de convenio de colaboración, tenemos el apoyo por un lado de la Facultad de Odontología para el tema de la higiene bucal y por otro lado de la Facultad de Nutrición. Entonces, estos programas, los dos, pretenden hacer un diagnóstico personalizado. Cada niño recibirá un tratamiento distinto porque no todos los niños tienen sobrepeso, no todos tienen obesidad, no todos están desnutridos, no todos tienen la misma cantidad de caries. Entonces, la primera parte es la de un diagnóstico. Ese diagnóstico ya se hizo y ahora la segunda parte es, ok, tienes un diagnóstico, atiéndelo. Entonces, gracias a la colaboración de la Universidad Veracruzana, tenemos esa posibilidad con ambas facultades de que los niños reciban un tratamiento especializado muy personalizado para que ellos tengan una mejor oportunidad, obviamente de la mano con sus padres. Si los padres no dan ese siguiente paso y complementan este círculo virtuoso que proponemos, pues difícilmente... En el caso de los niños desnutridos, por ejemplo, digo, en el caso de los niños con sobrepeso, pues con darle una dieta al padre, a la madre, se puede corregir el asunto o tratar de... Pero en el caso de los niños desnutridos, ¿los apoyan ustedes con algún medicamento, suplemento alimenticio o algo? Sí, por supuesto. Hay programas muy amplios que desde el DIFA Estatal, la doctora Karime Macías Eduardo Impulsa, que son temas de desayunos fríos, calientes... ¿Y los dan? Por supuesto. Asistencia alimentaria, enseñanza a las personas del plato del buen comer. Muchas veces los niños no tienen la culpa de lo que les sirven en el plato, así que ellos evidentemente no entienden. Entonces, bueno, ahí empieza un proceso en el que se les enseña a los padres, se les reeduca a los padres, por decirlo muy específicamente, qué es lo que es lo ideal, lo óptimo. Y ahorita, perdón, ¿tienen desayunos escolares? Los hay. ¿En cuántas escuelas o cómo se está manejando? Nosotros estamos manejando desayunos fríos, lo que son 1,944 menores de edad, desayunos calientes también se manejan con 2,400 menores de edad, son alrededor de 15 colonias. Y aquí el esquema, mencionar también, recalcando mucho lo que comenta Carlos, el esquema es que, bueno, el desayuno es el alimento más importante del día. Si tú tienes un niño bien alimentado, va a tener un buen alimento académico, así es, y además también pensando en acciones positivas, ¿no? En ese sentido es que se viene impulsando por parte del DIFA Estatal este programa junto con todos los ayuntamientos. ¿Y se da en las escuelas? Así es, se les da en las escuelas. Entonces, obviamente se hace previo estudio, no solamente socioeconómico, en qué colores está ubicada la escuela, sino también se hace un estudio nutricio, es parte del programa, que tú hagas una evaluación de cómo inician los menores y, bueno, conforme van transcurriendo los meses, cuál ha sido también su evolución o su crecimiento. Y ustedes también. También tenemos el programa de desayunos fríos, calientes, la asistencia alimenticia, y como lo dice Ángela, ¿no? Realmente lo importante es saber qué es lo que pasa en el transcurso del programa, ¿no? Desde que inicia hasta que termina, cómo le fue a los niños, ¿no? Hacer ese diagnóstico para saber si efectivamente es adecuada la operación. ¿Y en Boqueñitos los niños también se van comidos ya? Por supuesto, mira, Boqueñitos en la parte de maternal tienen sus tres alimentos, los reciben ahí, entran tempranito, siete de la mañana se les da la primera ración de alimento, al mediodía, por ahí de las once de la mañana se les da la segunda, y un poco antes de que se retiren se les da la tercera. Y por lo tanto creemos que esta oportunidad que tienen los menores de recibir estos alimentos redunda positivamente, sin duda, en que ellos tengan un mejor aprendizaje, una capacidad mejor. Nos ha tocado ir a escuelas en las que los niños de verdad que me apantallan, me apantallan. Unos porque son demasiado listos y otros porque de plano están así como perdidones, entonces en ese sentido hay que intervenir, ¿no? Oye, ¿y son gratuitos los Boqueñitos? ¿Se hace un estudio socioeconómico o se paga? Se hace un estudio socioeconómico. La finalidad es que los Boqueñitos, insisto, le sirvan tanto a los niños como a las madres. Entonces, hay una pequeña cuota que se cobra a los de maternal, a los padres, porque implica... ¿Pequeño como de cuánto? Es que el pequeño relativo... Como de 400 pesos, realmente, mensuales. Pero ello incluye todos los alimentos y toda la parte educativa, así que realmente... Parte de la responsabilidad como padre, ¿no? Pero además, porque, bueno, teniendo también una pequeña cuota de recuperación, hay un compromiso por parte de los padres. También es un poquito buscando esa parte. Y yo creo que eso es fundamental. Gracias, Ángela Pereira, directora del DIF en Veracruz. Y recuerda que estamos, igual, Carlos Robles, director del DIF en Boca del Río, que como canal nos sumamos a los proyectos que sean en pro de la ciudadanía. Entonces, pues, lo que por este medio podamos hacerle llegar la información a la gente de lo que se esté trabajando, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a los dos por su tiempo y por venir a platicar con nosotros.